Turulo, llega tu momento. Si quieren que el Turulo salga a cancha en modo carrera, jugando en dificultad, muy difícil. 25.000 likes y 1.000 personas suscritas en menos de 48 horas. Yo creo que es muy posible, depende de ustedes. No, pará, ey, no. Lo primero que tenemos que decir, en el último video que hicimos, pifié, pifié yo solo con lo de River, River Barcelona. River enfrentó al Barcelona y yo me lo comí, no me di cuenta. Entonces, entonces vamos al video anterior y yo había dicho River. Entonces, ahí fue el punto para mí. Ah, veníamos hablando en el auto y Deezer no me dijo nada. Esperaste que grabemos para tirarme la cachetada encima. Escuchen otra cosa, de lo que no me voy a hacer cargo es de la capacidad. Yo la capacidad del estadio de Racing, de River y de Independiente de Boca, lo hice en base a lo que figura en Wikipedia. Si Wikipedia dice eso y dentro de la página del club de Racing dice eso, yo no me voy a hacer cargo, amigos. No es culpa tuya. Exactamente. Es culpa de la página. Por eso. Por página. De algo me voy a hacer cargo, de algo no. Hoy estamos acá reunidos porque vamos a jugar Fortnite. No, no. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a adivinar jugador por emojis o palabras. O imágenes relacionadas a eso. A ver, a ver, a ver. Primer, primer video, primer jugador. Ya se ríe. Pará, pará. Ey, ey. Hay algunos, hay algunos como este que te pueden resultar fáciles. Y hay algunos que van a ser bastante más difíciles. No solamente va a haber jugadores, va a haber íconos. Hay creyas del fútbol. ¿Se conocen? Se conocen. Que están dentro del FIFA, podríamos decirle. Que están retirados. Turulo. A ver. Bien. Era muy fácil. Ah, ya empezás canchero. Milton Casco. ¿Estás seguro? Sí. Milton Casco. Eh, equivocado. Es Milton Bombero. Sí. Qué bien que está, turulo. Ey, los tres. Mirá, mirá lo que me envió E-Sport acá. Esto estaría bueno dejando siempre así. Así tapándole la cara. Escuchen. Miren la remerita que me envió E-Sport. Muy lindo, muy lindo. Eh, gracias E-Sport por la remerita. Esta cajita no vino con FIFA Point. Ey, dale, che. A ver, turulo, por acá. Ay, 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 ay. A ver. Uno, Sebas, P. Ese jugador no es. Pero no estás mal. Es por ahí. Quizás en otro idioma. Juan, Sebas, P. No, ese jugador tampoco es. No, no. Estoy más perdido que él buscando a Messi. Estás muy cerca, turino. No. Cinco. Cuatro. No, no. Juan, Sebas. Tres. Dos. Uno. Juan, yo, ve. Qué buenísimo, hermano. Ten, ten. Espera, espera, espera. Yo te conozco. Yo te conozco. Ten, ten, ten. No, no, yo te conozco. Juan, yo, yo. Ahí tendré que ser Juan, yo, ten. Juan, yo, ten. Juan, choppe. ¿Usted quiere decir algo en contra de esto? Tiene total libertad. En contra de Juan, choppe, no. No, no, no. Quiero Juan, choppe, te vangamos. Pero de uno que me cae mal, Zárate. ¿En serio? ¿Hay globo? Sí. Voy a hacer una pregunta. Espera, espera, espera. No, 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 no. Voy a hacer una pregunta. El otro día fuiste al estadio de las Nunes. Sí. En la boca. Sí. Yo estaba en el codo. No estaba, la verdad. ¿Puteaste o no puteaste a Zárate? Sí. Por favor, señor. Ahora, espera, espera, antes de darle click. Zárate. Ahora, ¿a quién tira besito? Yo voy a decir eso. Ahora, ¿a quién tira besito? Ah, para, la se puso picante esto. Alas. No venís mal. No venís mal. Bosque. Con la primer parte venís bien. Alas. Bosque. Bosque, río. ¿Hay algún jugador que me llame Alas Bosque? Preguntame, ¿es delantero? ¿Es delantero? Sí. ¿Equentino? Sí. ¿Es? ¡Es muy fácil! Ah, bueno. Ah, no, 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 no. No, 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 no. Quiero llorar. No, 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 no. ¿Quién es? ¿Alas? Sí. Alas. Alas, no. Ala. ¿Cuántas ves? ¿Una o dos ahí? Ala. Ah, palala. Ala. Bien. Verga, no, 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 no. Pero decime que hay un jugador que se llama Alas Bosque. ¿Pero qué es eso? ¿Qué ves ahí? Árboles ¿También? ¿Qué ves ahí? Río Ala río Ala río Espera Pero escuchame, decís alas río Alas río ¿Y cómo no se te pasa por la cabeza que está al año, viejo? ¿La de quién es? No, no lo de quién Alas río, ala río, ala bosque Alas pino, ala río, chicos No, diganme ustedes qué onda en los comentarios Para Celita, no lo adivinó Para ustedes Yo dije ala río No, no, pero no me dijiste Alario, tío Este jugador, atención con esto Atención con esto Es un icono del fútbol Es icono en el FIFA Un juego retirado ¿Bombita qué es? O sea, bombita, lamparita Lámpara 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 ¿Estás seguro? Sí ¿Estás seguro? Sí Sos crack, turulo A ver acá, turulo E 50 50 Vas bien E En la E no tenés que sacar ningún tipo de conclusión No, pero es E Bien Lo otro El paréntesis 50 Claro E Paréntesis 50 La segunda parte es como si estuvieras en la escuela Es algo de análisis matemático Muy fácil Es 100 Es 100 ¿Cómo? Es 100 ¿Sos crack, turulo? Muy bien, rey Muy bien Vení muy bien Yo pensé que no ibas a saber sumar Este, acá empezamos a jugar un poco Con palabras y demás ¿Qué estás viendo acá, turulo? Pizarrón Sí Tiza Sí Número Sí Borrador Sí ¿Y después? Rondos Claro Pero hay diferencia Yo no te voy a ayudar, rey Pizarro Creo, no sé No ¿No es pizarro? No ¿No es pizarro? No ¿No es pizarro? ¿No es pizarro? No ¿No es pizarro? Una pista ¿Vos andás a... ¿Es delantero? Sí ¿Argentino? No ¿Espanyol? Tampoco ¿Chileno? Tampoco ¿Uruguayo? Tampoco Dale Juega en el fútbol argentino Yo te doy preguntas Las pistas las vas armando vos Yo te respondo todo Juega en el fútbol argentino Y no es de todos los países que me dijiste ¿Paraguayo? Tampoco ¿Jueticano? Tampoco ¿Belga? ¿Qué? ¿Alguien me puede decir un jugador belga que juegue en la liga argentina? Si lo encontramos le regalo un auto Ahí hay un pizarrón con cosas Después hay algo y después hay un pizarrón sin nada Espera, borrador Es una acción Borrar ¡Borré! Re Borré No sé, pasalo ¡Sos crap, turulo! ¡Sos crap! Ey, pero escuchame Boludo, comiste porque estás medio turulo, hermano A ver, una más Apalala Va de la mano del juego anterior Va de la mano de una acción ¿Qué estás viendo ahí? Anda haciéndome todo el puertito Lo primero que ves, ¿qué es? Una... Una emoji Sí Un golpe Bien Después, ¿qué ves? Un hospital Bien, ¿y después qué ves? Una cadena feliz Claro Entonces, ¿qué habrá pasado entre el primer emoji y el último? Se lastimó y está bien ¡Muy bien! Este pibe es crack Se lastimó bien Claro Se lastimó Y el jugador se lastimó bien ¡Yo me quiero oír, viejo! Se lastimó Sí Y ahora está bien Ahora está bien Claro Entonces, se lastimó y ahora está bien Le dolía algo y ahora no Es delantero ¿Sentino? No Alemán Y no doy más pistas Porque después me dicen que doy muchas pistas Le... Ay, no sé Leo and Dog Leo and Dog ¿Está? Pero delantero no es extremo Es extremo Es delantero Es extremo Es delantero En el FIFA los extremos son delanteros ¿Cómo? ¿Me pueden traer alguien que sepa de fútbol? No, no Yo voy a buscar a alguien que me explique ¿Cómo carajo llegaste a Lewandowski? Le... Le... ¿Qué? ¿Qué es decir? ¿Le duele la guan... Dale Por favor, viejo Atención acá, eh Atención acá Volvemos con el tema íconos ¿Puede ser al revés? No No es Maradona Es ícono ¿Y por qué va a ser al revés? Si está ordenado así Es porque es así Es un ícono del fútbol Alguien Que está No voy a decir más nada Pregunta Alguien que a mí me gusta mucho Tenemos Ola Y el otro ¿Qué vendría a ser? No sé Que tiene que alivinar Sos vos Ya sé Pero digo Yo te estoy diciendo El nombre que se le dice A un policía Sí Y yo te estoy diciendo Que todavía no distan La tecla de la primer parte Pero venís bien Ola Mujerola No conozco ningún jugador Cinco Cuatro Tres Dos Uno Un guardia Un policía Un sheriff Un guardia ¿Está mal? Pregunto ¿Está mal? Chicos Si quieren que el turulo La rompa En modo carrera Este video Tiene que explotar De likes Y de Suscripciones Que son gratis Puesta de cero Ah La campanita Gracias eSport Nos vemos Chau chau